Hola, hola nuevamente, es un gran gusto como siempre saludarlos y en esta oportunidad voy a dar respuesta a la pregunta que me hace Antonio Albanés y muchas gracias primero Antonio por tu pregunta y es la siguiente, dice a mí me encantaría saber acerca de cómo detectas los insights o realizaciones o esos momentos en que ellos se dan cuenta de algo nuevo y qué sientes cuando ves que suceden y cómo gestionas el tempo de ese momento con tus clientes creo que hay algo que tener una atención especial para detectarlos y un manejo sensible del momento dice Antonio pues primero y como siempre a mí me gusta darles como un panorama o mi panorama de referencia y a qué me refiero con el panorama de referencia es qué son esos elementos digamos más a título universal que yo tengo en cuenta para de ahí en cada momento a momento encontrar mis propias respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sé yo acerca de lo universal de un ser humano? Efectivamente que todos tenemos la capacidad, es parte de nuestra funcionalidad, independientemente de nuestros comportamientos, independientemente de nuestro pasado, presente o futuro, todos los seres humanos tenemos la capacidad de en cualquier momento tener una idea nueva, tener un pensamiento que nos abre perspectiva, nos ayuda a ver la situación o a nosotros mismos o el universo o todo de una manera diferente, que nos hace cambiar la relación o cómo nos estamos relacionando con todo, circunstancia, persona, nosotros, universo, etc. Yo sé que eso es una capacidad que tiene el ser humano y es lo que más me trae a mi esperanza de todo esto es que yo sé que a pesar de que estemos o podamos estar atrapados en circunstancias supremamente retantes, siempre, además entendiendo que la experiencia que yo tengo de absolutamente todo viene, se origina, está sucediendo dentro de mí, pero que siempre está la posibilidad que en cualquier momento, en ese flujo de pensamientos en el que vivimos, va a llegar uno que va a implicar una perspectiva diferente y con una perspectiva diferente una experiencia, una realidad, llamémoslo así, diferente. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que eso se puede producir en cualquier momento y no necesariamente se produce a voluntad, ¿de acuerdo? Por eso mismo, y me encanta tu pregunta Antonio, porque por eso mismo el estar tan presentes con un cliente o con otra persona con la cual estamos compartiendo esto, con la cual estamos facilitando bienestar, el estar presente es tan importante, porque no es necesariamente lo que nosotros le estamos diciendo lo que va a generar eso. Muchas veces nosotros le estamos diciendo algo y ese algo resuena en una forma que le hace ver a esta persona algo nuevo, con respecto a algo diferente a lo que incluso estamos hablando. La gran ventaja es que cuando nosotros estamos apuntando a lo universal, cualquier realización, cualquier ese algo, ese nuevo pensamiento, esa nueva forma de ver las cosas que tiene nuestro cliente, va a ayudar a que todo su nivel de bienestar, su nivel de perspectiva se eleve, ¿de acuerdo? Como lo que suelo decir, la marea eleva a todos los botes. Entonces independientemente de, sea lo que nosotros estemos compartiendo, independientemente de lo que esté resonando con el cliente, yo sé que eso, porque está apuntando a la verdad universal de su existencia, de la existencia de todos los seres humanos, yo sé que eso le va a beneficiar en todos los aspectos, incluso en aquellos que la persona aún no se ha dado cuenta, lo cual me parece fascinante. Entonces, en ese sentido, el cómo detecto los insights, digamos que sin querer que esto sea una fórmula, sino que en este momento es lo que se me ocurre, hay momentos en que yo personalmente siento, siento algo poderoso, el que siento como claridad o como certeza o como solidez y eso puede estar representado en muchas formas, como de tranquilidad interna o incluso hay cosas que se me paran los pelos, que me da como escalofríos positivos y en esos momentos chequeo con mi cliente. Porque puede ser que yo personalmente como coach, como facilitadora me haya dado cuenta de algo, se me haya ampliado mi entendimiento, mi perspectiva, pero no estoy clara. Yo por eso, mi sentir no va a ser un indicador de lo que la otra persona está viviendo. O sea, yo no lo voy a tomar como algo infalible. Entonces le voy a preguntar, ¿qué de esto resuena contigo? Si el preguntar qué es lo que resuena contigo es lo que más tiene sentido en ese momento. O puede ser, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Qué estás notando en este momento? Si algo. Y yo entro con total neutralidad porque para mí está perfecto que alguien diga, no, no siento nada diferente, no veo nada diferente. Ok. Es como un chequeo de estar estando presente con mi cliente. Yo estoy chequeando qué está escuchando, qué está teniendo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, algunas de las veces cuando lo hago es porque tengo un sentir que yo digo, eh, curiosamente quiero ver si la persona está viendo algo, si esto es algo que estamos viendo conjuntamente o si solo es algo que yo estoy sintiendo. Por eso hago ese chequeo de que... Porque lo más importante no va a ser nunca lo que yo diga, ni lo bonito que yo lo diga, ni lo bien que me estoy sintiendo yo personalmente, sino para mí lo importante en una jornada de... de una sesión de facilitación, de coaching o como lo queramos llamar, va a ser lo que esa persona esté viviendo, esté resonando, esté notando, esté resonando con ella o esté esta persona notando. Y ya sea una persona o ya sean un grupo. Para mí lo importante y lo que me va a determinar qué tan efectivo está siendo mi labor es lo que ellos están viviendo, la experiencia que ellos están teniendo. No lo súper articulada que yo esté siendo. Entonces, mi sentir no es algo que define la efectividad de la sesión, pero me puede servir como una señal de curiosidad para chequear con la otra persona. Digamos que esa es una de ellas. Hay otros momentos en que obviamente va a ser lo que la persona me esté reflejando, lo que va a indicarme que puede ser que se haya dado cuenta de algo, que esté notando algo diferente. Ahora, cabe aclarar, muchas veces el que la persona note algo diferente no necesariamente implica que pueda articularlo, que pueda decir, uy, me acabo de dar cuenta que yo me estaba inventando esta historia en mi vida y que no es la única realidad. Hay momentos en que eso puede ocurrir, que ese insight o ese algo nuevo, esa realización que la persona está teniendo la pueda articular y sea supremamente clara. Pero hay otros momentos que la persona puede decir, siento algo diferente, pero no sé ni siquiera por qué. Y es que muchas veces el intelecto le va a costar más tiempo, le va a demorar más, llegando a articular lo que lo que el resto del ser, llamémoslo así, se está dando cuenta. ¿De acuerdo? Pero por eso el sentir muchas veces es nuestro primer indicador de que algo se ha transformado, porque la persona siente más paz, se siente más tranquila, se siente con más esperanza, se siente más ligero, más ligera. ¿De acuerdo? Entonces, yo en una sesión, estando presente con la otra persona, voy a notar eso. Voy a notar que pausa. Voy a notar que el ritmo de su forma de hablar o la forma que se está expresando cambia. Puedo notar que incluso el nivel de la conversación cambia de ser problema, problema, detalle, 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 algo un poco más, llamémoslo así, filosófico, algo más universal. Puedo notarlo porque, entonces como decía, el ritmo cambia o porque la expresión, en caso de que lo esté haciendo de alguna forma en que nos podamos ver, ya sea en línea o presencial, porque la expresión le cambia. Pero ese mismo cambio de expresión, si lo estoy haciendo por teléfono, lo voy a notar en que le cambia el tono de voz. O también, como decía, o en algún momento porque está pausando. Ahora, lo interesante de esto es que esto no es algo que tengamos que trabajar y entrenarnos y hacer ejercicios para notar si la persona tuvo un cambio de un micromovimiento, si se le movió las cejas, si se le movió esto, si el tono le cambió un poquito. No. Estos son indicadores que nosotros, de manera natural, al estar presentes con alguien, lo notamos. Lo notamos. ¿Cuándo lo no notamos? Cuando estamos muy en la conversación de, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo bien. ¿Será que le está gustando? ¿Será que no le está gustando? Ay, espérate. Y en esos momentos, ese, toda esta cantidad de conversación interna, lo único que, lo único que implica, quiere decir que lo estemos haciendo terriblemente mal y demás. Somos seres humanos y también nos vamos a entretener con nuestro propio pensamiento. Lo único que nos indica es, wow, espérate que no estoy presente. Espérate, espérate que no estoy presente. Y estando presente, vamos a poder notar cosas. Y yo, generalmente, no asumo. Si la persona tiene una expresión diferente, le voy a preguntar. Oye, veo un cambio de tu expresión. ¿Te estás sintiendo diferente? ¿Estás notando algo diferente? Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, mucho de esto nos va a salir a relucir. Y yo lo he notado con muchos coaches que, cuando no estamos tan entretenidos con nuestro propio pensamiento personal, es muy fácil tener como esas lucecitas que, si lo hacemos con curiosidad, vamos a preguntarle, vamos a indagar en ello. Pero el sentir esas lucecitas de cambio, de transformación, de que algo está ocurriendo, es muy fácil notar. Ahora, cuando nosotros, y por eso decía que esto no es un tema estresante, de bueno, chequear, estoy absolutamente, espérate, ¿movió el ojo, no mueve el ojo? No. Entre más presente, va a ser obvio que algo nos va a generar curiosidad y vamos a preguntar. Oye, espera, que esto que acabaste de decir me llama mucho la atención. Déjame preguntar, déjame indagar más sobre esto. Mira que siento un cambio en el tono de la sesión, en la forma como estás hablando, ¿cómo te estás sintiendo? Así de sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, con la pregunta que me haces de tempo, ahí sí creo que hay algo bien, bien importante y bien valioso, independientemente de que estemos facilitando uno a uno o que estemos facilitando en grupo. Y es, cuando acabamos de explorar, ya sea porque yo le compartí algo a nivel universal, ya sea porque la persona se acaba de dar cuenta de algo, para mí, el pausar ahí, el dejar que eso asiente, es súper valioso. Porque eso no se trata de, vamos a embutirle más información y más conceptos y yo te tengo que enseñar y yo te voy a contar toda la historia de los principios y demás. Esto no se trata de eso. Aquí sí que aplica el tema de, es mucho mejor calidad que cantidad. Muchísimo más. Y con calidad me refiero a que acabamos de hablar de algo, si acabamos de compartir algo, esa persona acaba de decir algo revelador para él o para ella. Yo le acabo de compartir algo relevante en cuanto a lo universal con esa persona. Espera, pausemos. Dejemos que esto asiente. ¿Qué más ves en esto? ¿Cómo es esto valioso para ti? ¿Qué implica esto en tu vida? Yo no voy a querer avanzar en más tema, más que centralizarnos en aquello que acabamos de descubrir. Porque como mencionaba, cualquier cosa, yo prefiero que esto quede mejor, que esto quede bien sólido, porque esto sé que le va a ayudar, porque está apuntando a una dirección de lo universal. Sé que esto le va a ayudar a ver con mucho más bienestar todo. ¿De acuerdo? Entonces por eso prefiero pausar, que eso aterrice, incluso darnos un espacio de silencio muchas veces. Espacio de silencio para que eso aterrice. Y luego indagar sobre eso, luego saborearlo, llamémoslo así, saborearlo verbalmente, saborearlo de modo reflexivo, de reflexión, mejor dicho. Y ya luego seguir. Pero para eso es vital que nosotros sepamos que esta parte es lo valioso en lugar de lo que mencionaba ahora. Entre más le digan, entre más comparten, entre más terreno. Y muchas veces nos va a tocar ayudarle a nuestros clientes a que desaceleren. Porque ellos pueden decir, ah, claro, me acabo de dar cuenta de esto, pero entonces espérate. Espera, espera. Espera, espera. Quedémonos acá un segundo, porque este punto es bien valioso. Yo siento que esa es nuestra parte de nuestra labor de liderazgo, como coaches o facilitadores, es eso. Y que no es labor del cliente saber qué es valioso, o de los participantes. Pero nuestra sí es. La ventaja es que como nosotros estamos en esta exploración permanente, cada vez va a ser más claro para nosotros, qué es valioso. Y por eso hablábamos en uno de los videos anteriores del gran valor de la universalidad, de lo que implica la universalidad de los principios. Entonces, para mí esa labor de liderazgo, como mencionaba, es algunas veces pausar al cliente y decir, le espera. Miremos esto, miremos esto un segundo, compartamos esto, hablemos más un poco de esto. Me gustaría que reflexiones acerca de qué implica esto para ti. Y ustedes lo pueden notar, especialmente las personas que han asistido a nuestros eventos en vivo, que nosotros lo hacemos muchas veces así en el grupo, o incluso así en las clases en línea, que pausamos al grupo. Espera, antes de que vayamos a eso, quedémonos acá por un segundo. ¿Qué tan claro está esto? ¿Qué preguntas hay sobre esto? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué escucharon acerca de esto? Antes de seguir abriendo más tema y más tema y más tema. Pero es nuestra labor como facilitadores el valorar esto y manejar el ritmo, llamémoslo así, para darle importancia y espacio y tener esa forma de saborearlo mentalmente, eso que acabamos de ver. Y ahí es donde, como mencionaba, la calidad, la profundidad es mucho mejor que la cantidad. Es mucho más valiosa mejor que la cantidad. Y por eso muchas veces una sesión puede ser acerca de una, un aspecto. Pero eso, el que esto quede bien sólido va a ser mucho más valioso a que hablemos un pocotón de teoría, ideas y demás y que cobramos un pocotón de tema. ¿De acuerdo? Ahora, vuelvo y repito. Esto es un tema que es sencillo. Si nos sentimos estresados, si nos sentimos, uy, es que tengo que trabajar en esto, es que tengo que... ¿Dónde estamos? Estamos en lo conceptual. Porque el estar tan presente con alguien es algo natural en nosotros. El que notemos que, uy, espera, espera, te acabas de dar cuenta de esto, espera que esto es importante, pausa, dejemos este tema pausado un segundo, volvamos a esto que acabas de notar. ¿Qué implica esto? Y cada vez en que nosotros estamos más en la exploración de lo universal, vamos a pescar. Cuando ellos acaban de dar cuenta de algo universal, para mí eso es, uy, espera, espera, espera que ahí hay algo vital, pongámosle lupa a esto, espera. ¿Sí? Y eso va a venir de que tanto nosotros estamos explorando lo universal. ¿De acuerdo? Confío que esto conteste tu inquietud, Antonio, y que sea de utilidad para todos los que lo están viendo. Y nos seguimos encontrando en estos espacios. Gracias por estar acá, por sus comentarios, por seguirnos, bueno, por hacer parte también del ICG, por hacer el ICG posible. Muchas gracias y nos seguimos encontrando. ¡Chao!